Bienvenidos, amigos oyentes de Radio Face, Ecuador, saluda a su amigo Jorge Bonilla, en un espacio mágico de Face Express, con lo mejor de la información y con una alegría que nos embarga por la gran emoción que nuestro carchense Richard Carapaz obtuvo la preciada horada en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Esto es lo que le traemos el día de hoy y además él se expresó con unas acciones muy fuertes a lo que es el Ministerio de Deportes, el que no los ha apoyado y no les ha surtido los elementos necesarios para poder cumplir los objetivos olímpicos. Esto y mucho más, entre una ola de crítica que ha estado con esto, les traemos para el día de hoy. En todas las redes oficiales, suscríbete a nuestro canal de YouTube si aún no lo has hecho y así mismo comparte toda esta información, dale un buen like y déjanos tu buen comentario. Con esta buena libra, ¡empezamos! Es importante que lo que se realizó en los Juegos Olímpicos se llevó al cabo y esto ha llevado a que el Ecuador entero se levante a festejar el gran logro olímpico, pues es nuestra segunda medalla de oro y la tercera historia que mantenemos gracias a nuestro querido Richard Carapaz, que nos llena de orgullo y a su vez nos hace satisfactores ser ecuatorianos. Esto lo revivimos en un momento. Sorpresa y orgullo nacional despierta el carchense Richard Carapaz, medallista olímpico de oro en ciclismo de ruta en los últimos Juegos Olímpicos Tokio 2021. El carchense se impuso este 24 de julio en la disciplina de ruta olímpica de ciclismo con la medalla de oro, con 6 horas y 5 minutos se otorgó la medalla de oro, la presea, la cual se convierte en la segunda de oro en historia después de 25 años que obtuviésemos la primera medalla del cuencano Jefferson Pérez, grande Carapaz, orgullo nacional. Y que no emocionarnos con esta medalla olímpica que nos llena de muchas ilusiones, pues tenemos unas delegaciones más grandes del Ecuador, pero es lamentable que nuestro querido Carapaz se ha tenido que referir de esta forma, pues el poco apoyo que le brinda el gobierno y el Ministerio de Deportes, quien prefieren gastar en viáticos del ministro que van a pulquearse y a pasear en Tokio, y no una buena delegación. Alguien que le dé los implementos, el masajista, la hidratación y todo lo que necesita. Además, un gobierno que por un lado sale a la universidad de la victoria y que dice que le va a dar todo el apoyo, pero por otro lado firma un decreto y dice que se va a confirmar lo que ratificó el señor Lenín Moreno con la eliminación de los centros de rendimiento. Escuchémoslo a nuestro querido Carcense, lo que declaró y que es lo que ha generado estas polémicas, que tiene a todos en vilo, pues dice que por un lado lo apoyan, por otro lado lo rechazan. Pero escuchamos directamente de eso. ¿Y pues se siente para Ecuador esta medalla porque solo la había conseguido 10 personas hasta ahora? Tú entras en la historia, ¿no? Sí, bueno, al final, mira, para mí esto es especial, esto lo disfruto yo porque al final, mira, yo he sido un deportista que ha salido casi sin el apoyo del país, el país nunca creyó en mí y la verdad que esto yo lo disfruto, ¿no? Porque esto me pertenece a mí y todos a quienes realmente me apoyaron en ese momento. Ahora, yo sé que todo el mundo quedará a festejar esta medalla, pero se va a festejar a quienes realmente han apoyado. ¿Y por qué, Richard, que no te apoyaron? ¿Por qué a tu país? Bueno, no, al final nunca han creído en mí. Solo ciertas personas, ¿no?, que me dieron un sufrimiento y mira, la verdad que ahora yo aquí estoy, estoy disfrutando de algo que fue un sueño, lo he logrado, lo he cumplido. Nada, hay que seguir trabajando, ¿no?, y darle, seguir dando oportunidades a todos los deportistas que realmente se merecen porque eso se ha logrado. Y ahora, la verdad que después de esto, hemos venido aquí y como te digo, siempre, cuando hemos venido aquí con Jonathan, nos hemos tenido que rebuscarnos a alguien que nos dé masaje, porque no teníamos. ¿Has venido solos? Sí, 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 hemos venido solos, queríamos buscar a alguien que nos dé masaje, nos hemos aprovechado mucho de la gente del equipo que estaba aquí, ¿no?, porque al final estaban 17... ¿El equipo olímpico, Ecuador, no? Sí, no, 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 del equipo Granadier. Ah, ok. Han venido mucha gente de staff de Inglaterra, de Irlanda, ¿no?, que estaban muchos, entonces pedíamos ayuda, pues, a la gente para ayudar a esto y mira, la verdad que, ah, ellos son realmente quienes me han dado la mano cuando realmente lo necesitan. ¿Y ahora qué, Richard? Que lo próximo. Disfrutad. Es muy importante recalcar y agradecer a nuestro querido carchense Richard Carapaz por esta tremenda victoria, número uno de los Juegos Olímpicos en ciclismo de ruta, a su vez el tercer lugar en el podio del Tour de Francia, es un mérito que es muy poco y solamente tengo entendido, 20 en el mundo han logrado, gracias a las tres principales competencias mundiales de ciclismo, como son el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta de España, y ahora se le suba también esta preciada horada que para el Ecuador representa un gran logro, pero también es importante recalcar y hacer notar que la poca consideración y apoyo que le está ordenando el gobierno, y netamente el Ministerio de Deporte, que prefiere gastar en otras cosas, al gastar en producción de su viaje, que se van los viáticos y todo esto, cuando podrían gastar en lo que se necesita, como son los médicos. Como son los masajistas que deben llevar, los doctores que personalizaron cada, cada deporte de alto rendimiento, que por algo se han ganado el cupo olímpico, esto es bastante desafortunado, pues, es lo que son las palabras que dice el otro querido representante de Carapaz, que deben ser tomadas de la mejor forma, él no está renegando de ser ecuatoriano, él está renegando del escaso o nulo apoyo que está recibiendo, y las redes han generalizado una gran controversia, y lo contrario, él está pidiendo más apoyo para que muchos como él, que quizás ha tenido la suerte de poder obtener el apoyo de un equipo grande, como fue Movistar en su tiempo, y ahora el grupo Ineos, ahora existen muchos jóvenes como él que quieren triunfar y no pueden, porque un gobierno de turno, y como un gobierno pasado, no les dio las facilidades, y hasta para de paso eliminaron los retos de alto rendimiento que tenían, que eran así con el país y ya no son nada. Entonces, ¿cómo queremos lograr estos grandes éxitos si no le damos el apoyo a otros deportistas? Es el momento de la reflexión, y a eso nos invita nuestro querido Carapaz, y siempre vas a tener tu respaldo, Richard. Este es tu medio, somos Radio Face, Ecuador con el pueblo, y tú eres el pueblo, y vamos a estar contigo. Oye, siempre. Es importante seguir con esta tónica y ver qué es lo que dijo el señor Guillermo Lazo y el señor ministro de Deporte, porque también se pronunciaron y dicen que está con Carapaz, pero sin embargo aún no hacen nada para lo que se fue la firma de eliminación de los centros de alto rendimiento que le hizo Lenín Moreno, pero que el señor Lazo lo ratificó. Escuchémoslo. Las declaraciones de que Richard Carapaz no recibiera apoyo, el ministro de Deporte, Sebastián Palacios, indicó el acuerdo a Richard Carapaz, las cosas tienen que cambiar desde que llegamos y estamos cerca de él. Si en el deporte no es prioridad, ahora sí lo es. Antes de todo apoyo, hoy estamos con el deporte. En cambio, el presidente de la República, Guillermo Lazo, indicó que el cambio ya empezó en deportes, ese es una prioridad acompañada de deportistas ecuatorianos en la victoria y en la derrota. Estamos de acuerdo con Richard Carapaz de trabajar para brindar el apoyo integral. Estas fueron las palabras del presidente de las declaraciones del señor Richard Carapaz al ganar el oro olímpico. Pero esto no está ratificado, pues el mismo Guillermo Lazo firmó un decreto que amplía por un año el proceso de liquidación de al menos 11 empresas públicas dispuestos por el material Lenín Moreno, entre ellas TAMES, Correos del Ecuador, Ferrocarriles, Medios Públicos y los centros de alto rendimiento. ¿Cómo de esta forma, cerrando los centros de alto rendimiento, el presidente busca apoyar a los deportistas? Una total contradicción. Es una gran contradicción lo que se plantea, pues en vez de generar más recursos y tratar de ver la forma de buscar quizás apoyo público o privado para que los deportistas tengan lo mejor de lo mejor y lleguen a esta competencia con la élite, con muchos otros equipos mundiales, que llevan cientos incluso de personas para que los apoyen en su rendimiento y en estos no se tienen lo necesario. Da dolor escuchar a nuestro querido Carapaz decir que él tuvo que tocar las puertas de su equipo de dinero para pedir el apoyo y respaldo para los masajistas. Ni siquiera eso le brindaron. Entonces no se quieran subir a la camioneta ahora y simplemente hagan lo que tienen que hacer y denle a los deportistas lo que ellos necesitan, el valor necesario que tienen. Así vemos los reconocimientos que ellos se merecen. Y no solamente para la foto, que para la foto existen otras oportunidades y otras ocasiones, no solamente esto. Esto es importante recalcar que no viene de ahora, que viene arrastrándose de lo que es el presidente Lenín Moreno, quien dijo que prácticamente que él no va a invertir plata por gusto porque nunca ganan nada. Y creo que los deportistas están dándole con todo. Vamos a poder escuchar esa canción en un archivo. En el gobierno anterior, a lo mejor por el entusiasmo de construir obras, se hizo cinco centros de alto rendimiento, a los cuales casi nadie asiste. Les comento que en los Estados Unidos, ¿saben cuántos centros de alto rendimiento hay? Usted dirá, si acá hay cinco, así hay cien, pues. No, hay dos. En los Estados Unidos hay dos. Y siempre ganan las Olimpiadas. En cambio, nosotros no traemos una medalla nunca. No traemos una medalla nunca. Qué pena, señor. Y es uno de los primeros que se quiere estrepar la cameta que está posteando, se le habla de la victoria de Carapaz. Quizás pueda hacerlo como cotidiano, pero como malatario, como que haya hecho algo por el deporte, de verdad no tiene la calidad moral para decirlo ni hacerlo. Es importante recalcar que no solamente es una lucha de Carapaz, sino de todos nuestros deportistas. Y en otras emisiones, este medio de comunicación, como Radio Face, Ecuador, que apoyábamos también mucho el deporte, tenemos también que otros deportistas nos han comentado eso. En las personas que están en el mundo del boxeo, en otras áreas, dicen que el gobierno no los apoya, y eso es algo importantísimo. Escuchemos las creaciones de una velocista que también dice, que también es un archivo hace un par de meses, que el gobierno prácticamente los ha dejado al abandono. Escuchémoslo. ¿Han buscado hablar contigo para tratar de solucionar el asunto o sigues sin el apoyo del plan de alto rendimiento? No. Mira, a ellos no les importa nada. A ellos no les importa nada. Ellos entre menos deportistas salgan, que no les hagan gas, pues es mejor para ellos. O sea, se supone que entre más deportistas tengas, dando resultados, saliendo a Juegos Olímpicos, porque no es fácil ir a unos Juegos Olímpicos, yo creo que debería ser mejor, ¿no? Pero esa parte de la historia a ellos no les interesa. Ellos te dicen, sí, entre más deportistas vayan a los Juegos Olímpicos es mejor. Es una mentira, no les importa. Porque entre más mandan deportistas, más gastan, y entre más gastan es menos dinero para ellos. O sea, mira, yo al hablarte ahorita, obvio, tengo miedo, sí. Créeme que tengo temor por, tú sabes, las represalias, pero yo no tengo nada que perder. Yo he estado, ¿qué? Desde el 2003 en el deporte ecuatoriano, y desde ese momento me han empezado a quitar muchas cosas, y entonces ahorita estoy en el momento en que ya me quitaron todo, y no importa, ¿sabes? Ya, si mañana me da un paro cardíaco en una pista corriendo cien metros, me voy feliz, así te lo digo, porque yo ya no tengo nada que perder, y por ende no tengo miedo a dar, porque ya es mucho, o sea, es que te juro, me cansé. ¿Y cuál es? Es triste, es lamentable tener otra deportiva al andazo de una velocista reconocida del país, que no me interesa tener que mover en la pista porque no recibe el apoyo de una federación, de un gobierno, de alguien tan indolente con otro deportista, pero que sea la primera que tiene una presea o una dignificación, directamente olímpica o de otra clase, seguidas de trepan al camión a celebrar. Eso es indignante. Es importante que siempre recibas nuestro apoyo, nuestros deportistas, aquí están en un medio de comunicación para poder sacarlos, todas estas cosas que los demás medios no quieren que saquemos. Así es muy importante que te suscribas a tu canal de YouTube para que en esta forma te mantengas bien informado, nos dejes tu comentario, nos dejes tu buen like, y que nos cuentes cómo celebras la victoria de derecha de Carapaz, y cómo le mandas tus felicitaciones. Déjanos tu comentario, suscríbete, y dale un buen like que nos ayuda a seguir creciendo. Ya para finalizar y para poder sentar un poquito los ánimos, un mensaje grande que nos envía Carapaz para todos los ecuatorianos, un mensaje de positivismo, de asismo, de fe, que se puede seguir siendo más precios ahora en los Juegos Olímpicos. Lo dejamos a continuación. Hey Ecuador hermoso, gracias por seguirme, por estar pendientes, les envío un saludo inmenso, un abrazo desde Tokio, y nos vemos pronto, Ecuador querido. Richi, ¿qué les dices a todos los deportistas que están próximos a competir en Juegos Olímpicos? Ánimo chicos, que todo se puede lograr, así que confiar en ustedes, en sus capacidades, y todo se puede lograr. Sí se puede, sí se puede. Gracias. Con estas grandes palabras que tuvimos el día de hoy, se eleve a leche esa medalla, es tuya, de todos los ecuatorianos que confiaron en ti, estuvieron siempre contigo, no te dejes admirar por nadie, somos grandes, somos Richard Carapaz. Por ahora nos despedimos, esto es el video de Jorge Bonilla, en un espacio más, nos dejamos por ahora, suscríbete a nuestro canal de YouTube para que te mantengas muy bien informado, dale un buen like a este video, coméntalos, y déjanos tu sugerencia. Hasta una próxima ocasión, mis queridos amigos. Chao.